Final del partido en San Mames, gana el Real Madrid 0 goles a 2, partidazo del Real Madrid, sólido, portería 0 y además un Bellingham que de verdad es espectacular. Realmente el equipo ha estado muy bien, la única mala noticia el día de hoy es esa lesión de Eder Militao, vamos a ver qué alcance tiene porque ha sido en la rodilla y no tenía muy buena pinta. Vamos a analizar el partido porque bueno, hay cosas que analizar, hay cosas también malas, pero la mayoría positivas. ¡Comenzamos! Comenzamos este pospartido, vikingos y vikingas, donde estrenamos formato. Vamos a poner nosotros hoy aquí, o bueno, voy a poner las notas a los futbolistas del Real Madrid, también al entrenador. Y bueno, quiero que me digáis vosotros en comentarios también qué nota hubieseis puesto o con qué estáis de acuerdo y con qué no. También pondremos el MVP del partido y el peor jugador del Real Madrid en este partido, que la verdad que bueno, hay poco que rascar en cuanto a jugadores que lo hayan hecho mal. Hay uno que he elegido, pero la realidad es que el Real Madrid en líneas generales ha estado muy bien y el medio campo con ese Chua Mení, Camavinga, Valverde, bueno, Bellingham. Lo de Bellingham ha sido un auténtico escándalo, ya no solo por el gol, sino por todo el partido que ha hecho. O sea, es brutal lo de este chico. Tiene 20 años y bueno, parece que lleva aquí toda la vida y que tiene ya pues 30 años y 10 años en el Real Madrid. Es una auténtica locura lo que hemos visto hoy en San Mames con Jude Bellingham. Vaya pedazo de futbolista. El Real Madrid pues ha estado genial en el partido, la verdad. Vamos a leer la crónica, pero es que de verdad yo estoy muy contento. Lo único que como nota negativa, y lo tengo que decir, es que Vinicius pues está perdido en este sistema y va a ser difícil encontrarle porque a él le gusta mucho estar en la banda y es verdad que potencia esa Bellingham en este sistema, pero pues pierde ese Vinicius pegado a la línea de Cal que yo creo que por dentro pierde bastante. Pero bueno, vamos a leer la crónica y luego ponemos las notas a los jugadores del Real Madrid. Vamos con la crónica del partido. Lo que ponen en el diario marca es que Bellingham asombra en San Mames. El inglés marca en su estreno con el dorsal de Zidane y brilla en un Madrid que gobierna desde el centro del campo. El Athletic solo inquieta con Sunset Militao se va lesionado. Esa es la peor noticia de todas. El Real Madrid arrancó la liga a todo trapo imponiéndose en uno de los estadios más complejos con poderío y con fútbol. En ambos aspectos destacó Jude Bellingham, empeñado en demostrar desde el primer minuto de la temporada su jerarquía de estrella mundial. Marcó un gol afortunado pero sobre todo fue referencia del juego blanco. Imposible de sujetar por un Athletic más débil de lo acostumbrado. Apenas opuso resistencia al final del partido. No hubo apenas pelea y eso no es buen síntoma para los leones. La función del estreno suele anunciar cómo será la temporada. Ancelotti buscó desde San Mames aprovechar las calidades de su plantilla y disimular las debilidades. Sin Benzema ni Courtois, el italiano entiende que necesita cemento en el centro del campo. El rombo es la respuesta a lo que tiene y a lo que ha perdido, con Bellingham como centro de gravedad. El inglés empezó a dejar detalles desde los primeros minutos en ambos campos con esa zancada larga y ese control elegante que detiene el tiempo. Y bueno, luego pues al final te pone que se advertía desde el inicio que Jude Bellingham puede tener un impacto extraordinario en el equipo blanco. Es un centrocampista magnífico, amplio, distinto de Modric y Kroos, ambos suplentes. Con balones un escándalo, intentó un gol de espuela, recortó en el área con categoría y resolvió un córner al segundo palo con una volea repleta de fortuna e intención. Celebró su primer gol oficial de blanco brazos en cruz mirando a la grada, lo que no gustó a la hinchada roja y blanca por innecesario, dada la superioridad blanca. Una vez leído lo que recoge el diario Marca, más o menos, tampoco vamos a entrar en profundidad en esa crónica, la realidad es que el Real Madrid ha sido muy superior, que la zancada, el nivel que tiene Bellingham es espectacular y bueno, realmente ha habido una polémica ahí de Militao que pedían penalti, no había sido penalti por ningún lado y luego el Real Madrid es que ha controlado el partido de arriba abajo, el Real Madrid físicamente estaba muy bien. Fran García, me da la sensación de que mejorará, porque lo que tiene que mejorar es el primer control, porque lo demás lo tiene. Fran García físicamente es fuerte, es un jugador que llega, centra bien, rápido, lo tiene todo y yo creo que lo único que le falta es los primeros controles que los tiene que hacer mejor, pero más allá de eso, la verdad que el equipo ha estado muy bien. Quizá a Vinicius, para mí, le ha faltado estar en su hábitat natural. Para mí el hábitat natural de Vinicius es la banda y en este sistema se pierde un poco. Vamos a ir con las notas y vamos hablando jugador por jugador y veis pues las notas que he puesto en este nuevo formato pospartido aquí en Vikingo Blanco. Estrenamos nuevo formato y aquí vemos mis valoraciones, ya sabéis que van de 0 a 3 vikingos. En este caso vamos a empezar por Carlo Ancelotti, no le pongo 3 vikingos y es un partido que podría ser de 3 vikingos porque portería 0, se han generado ocasiones, 2 goles, partido dominado de arriba abajo, pero no le pongo 3 porque creo que este sistema perjudica a Vinicius, potencia a Bellingham, pero Vinicius todavía no encuentra el sitio. Lunin, 2 vikingos, creo que partido correcto, tampoco se ha tenido que esmerar muchísimo, pero portería 0, por lo tanto, 2 vikingos. Carvajal, 2 vikingos también, le podría poner 3, porque ha hecho un partidazo Carvajal, pero creo que ha entrado nervioso con el tema de los pitos y por eso al principio ha estado fallón y creo que 2 vikingos está bien. En el caso de Militao, hasta la lesión, que esperemos que se quede en un susto y que no sea nada grave como lo de Courtois, pues bueno, le pongo 2 porque estaba correcto, no ha sido un partido excelso de Militao, pero ha estado serio al igual que Alaba. Alaba también ha estado bastante serio, Alaba ha jugado todo el partido y es un jugador que, bueno, plenas garantías, ha sacado bien el balón, yo creo que tampoco excelente para los 3 vikingos, pero sí ha estado bien. Frank García, ¿por qué no le pongo 3? Porque podría haber sido un partido de 3 vikingos para Frank García. No se los pongo porque los controles todavía siguen fallando y yo creo que ahí tiene bastante margen de mejora. Y bueno, vamos ya con el medio campo, Aurelien Chouameni, 3 vikingos, Camavinga, 3 vikingos, Valverde, 3 vikingos, Bellingham, 3 vikingos. ¿Y por qué estos 4, 3 vikingos? Porque han estado espectaculares. En el caso de Chouameni, trabajando en silencio, ahí haciendo de ancla, incorporándose al ataque cuando debía. La verdad que poco que añadir más a Bellingham, digo a Chouameni, que no sepamos. Chouameni es, de verdad, hoy ha estado un partido tremendo y creo que se merece esos 3 vikingos. En el caso de Camavinga, pues muy dinámico, muy dinámico, ha fallado algún pase, pero ha recuperado muchísimos balones, ha aparecido para cubrir en la zona de Vinicius, en la banda, presionando bien, lo tiene todo y ha estado muy bien. En el caso de Valverde, buena zancada, buena llegada, a mí me ha faltado algún tiro más desde media distancia, aprovechando que lo tiene, pues me ha faltado. En el caso de Bellingham, pues habéis visto, le he puesto MVP, o sea que os podéis imaginar, exhibición de Jude Bellingham, parece que lleva toda la vida en el Real Madrid, parece que lleva 10 años aquí, y resulta que tiene 20 años y lleva 5 partidos en el Real Madrid. No sé el techo que puede tener este tío, es un escándalo de futbolista, ha hecho una arrancada y yo ya lo dije en su día, a mí se me parece mucho a detalles que tenía Zidane y se nota mucho, o sea, es brutal lo de Bellingham. En el caso de Rodrigo, ¿por qué 2? Aunque haya marcado gol, creo que puede hacer mejor partido, creo que puede hacer mejor partido y me da la sensación de que 2 es lo justo. En el caso de Vinicius, un vikingo, y un vikingo porque hoy Vinicius ha estado voluntarioso, pero probablemente haya sido el peor jugador del equipo, y por eso le pongo un vikingo, porque no ha estado como tiene que estar, el sistema no le beneficia, se frustra, se va hacia adentro, creo que es más peligroso en banda, él también lo sabe, bueno, me da la sensación de que va a ser complicado adaptar a Vinicius a este sistema, pero Carletto seguro que se inventa algo y lo adapta. En el caso de los cambios, Rudiger, 2 vikingos ha estado correcto, al igual que Kroos y Modric, cuando han entrado han estado correctos, con gasolina, apretando, y bueno, yo creo que está bien que se salga con este equipo de titular y luego puedan entrar Kroos y Modric. Y en el caso de José Lu es que en este sistema, pues también va en el debe de Carlo Ancelotti adaptar a José Lu, porque él solo en ataque, pues bien, cuando hace de ancla, cuando viene a recibir, etcétera, pero cuando hay otro más, en doble delantero le cuesta muchísimo, por eso, y además ha estado algo fallón, la verdad que tampoco ha jugado muchísimo tiempo, pero yo creo que un vikingo para José Lu. Y bueno, y como veis, MVP Bellingham, yo creo que sobran las razones, o sea, ha sido un partidazo de Jude Bellingham, era imposible pararle, tiene una elegancia tremenda y además, pues tiene ese don que aparece en los momentos y ha marcado gol, y tiene estrella, este de jugadores de estos jugadores que está tocado por la varita, pues este es uno de ellos y la verdad que es espectacular. Y en el caso de Vinicius, ¿por qué el peor jugador? Pues porque, bueno, aunque es voluntarioso, hoy Vinicius no ha tomado las mejores decisiones y además el sistema le perjudica. O sea, se le ha juntado todo, pero yo creo que sí, que ha sido el peor del encuentro del Real Madrid y seguro que mejora porque, bueno, luego tiene detalles espectaculares, ha hecho regates increíbles, pero creo que hoy ha sido el peor del equipo. Pues esta ha sido mi puntuación, ahora os toca a vosotros ponerme en comentarios cuál hubiese sido la vuestra y sobre todo para vosotros quién ha sido el MVP y quién ha sido el peor jugador del Real Madrid en este partido. La verdad que, bueno, espero leeros en comentarios porque yo creo que he sido bastante justo con las notas, con la valoración y, bueno, si vosotros poníais otra cosa en cuanto a, ya sabéis, de 0 a 3 vikingos, pues me lo ponéis, qué corregiríais, qué estáis de acuerdo, qué no. Lo ponéis en comentarios y estaré encantado de leeros. Espero que os guste este nuevo formato donde vamos a puntuar en todos los pospartidos a los futbolistas del Real Madrid y también a Carlo Abuelotti. Os leo en comentarios.